Hola, yo soy Abril, bienvenidos una vez más al videoblog de Ensayos de Abril. En esta ocasión quiero hablarles de lobos y literatura. Una de las primeras figuras que nos da mucho miedo cuando somos niños es, sin duda, el lobo feroz. El lobo que persigue a Caperucita, que persigue a los tres cerditos, que persigue a Hansel y Gretel incluso. Ese animal natural del bosque que puede llegar a ser muy peligroso, destrozarnos, comernos, es uno de los personajes más utilizados en los cuentos infantiles para inspirar miedo. En un principio claro, el lobo sí estaba pensado para que los niños se la pensaran dos veces antes de desobedecer a sus padres, porque era un miedo real, era un peligro real, que los niños se perdieran en el bosque y que los lobos los devoraran. Pero después, con el paso del tiempo, ese peligro real se fue diluyendo en uno más imaginario y los adultos no dejaron de utilizarlo como una figura para inspirar mucho miedo. No vamos a negar que la literatura infantil sí puede tener esta característica de advertencia y creo yo que es un tema muy interesante ver cuál es esa frontera entre contar historias por el placer de aterrar a los que nos escuchan y cuál es esa otra frontera de querer aterrarte con el fin de que cumplas un propósito, con el fin de que seas obediente. Yo por supuesto no soy nada partidaria de que manipulemos a los niños contándoles historias de terror con el fin de que nos obedezcan. Hay historias que no llegan hasta ese extremo y que sin embargo consiguen generar ese terror rico que hace que la literatura sea todavía más mágica y maravillosa. El lobo sí es esa figura, una de las que más nos aterran. Y lobo es una palabra que proviene del latín lupus, lupi y que significa también lobo. De hecho, la figura del lobo es súper antigua. Podemos verla en los mitos fundacionales de Roma, por ejemplo, con Rómulo y Remo, que eran dos niños que fueron amamantados por una loba y de ahí puede derivarse todo otro estudio que seguro está en internet sobre lo que significaba loba en latín, que tiene también una connotación de prostituta. Lo que yo quería contarles sobre la historia del lobo en la literatura infantil es que además de ser tratado como una bestia que nos inspira mucho terror, también es uno de los elementos principales que el niño aprende para derrotar. Si el lobo es la representación del peligro en las historias que nos cuentan cuando somos niños, pues ¿qué haces tú con el peligro? Lo enfrentas. Ya lo dice el cuento tradicional como Caperucita, que finalmente el cazador derrota al lobo. Ya lo hacen los tres cochinitos que finalmente engañan al lobo. Porque, para fortuna o desgracia del propio lobo, en los cuentos también está tratado como un animal que puede ser muy peligroso en el principio, pero que le hace falta mucho intelecto y termina siendo burlado por los personajes. Entonces, el lector, que generalmente se identifica con el personaje principal, termina considerándose un héroe, un triunfo, poder derrotar al lobo. Pero antes de derrotarlo, es esa delicia del terror lo que nos invita a apreciar al lobo en todo su esplendor como figura terrorífica. Eso no quiere decir que el lobo siempre sea una criatura terrorífica. De hecho, el lobo es uno de los animales más esplendorosos que hay, con más sentido del trabajo colectivo, con más sentido de la honorabilidad. Bueno, hay otras historias que abarcan el tema, como el libro de la selva de Rudyard Kipling, que es la familia de lobos la que recoge a Mowgli, la que lo cría, porque, oh, gran sentido de ética y moral reside en el lobo. También podemos ver la familia de los Stark en Juego de Tronos. Creo que el lobo como figura es súper compleja, súper rica, y entre todos los animales no es el más terrible. De ahí que sea muy curioso que nos sintamos pensadores al destruirlo, al revelarlo como un animal que no es tan inteligente, porque lo cierto es que sí lo es. Hay algunas historias que trabajan este derrotar al lobo de una forma muy maravillosa. En los cuentos tradicionales de hadas, pues, están esta figura que es burlada, sin mayor problema, sin mayor conflicto. Desde que la literatura infantil es un boom, han existido muchos otros libros que también han trabajado la figura del lobo de una forma creativa, porque uno diría, una figura tan trabajada en la literatura infantil, tan abordada, ¿cómo es posible que todavía puedan ofrecerse nuevas miradas? Bueno, pues sí, las hay, y hay muchas y muy hermosas, que sí se siguen burlando de él algunas de estas historias. Lo siguen viendo como un lobo que no piensa mucho, un lobo que es fácil de burlar, un lobo diluido en todo su esplendor. Pero hay otras historias, especialmente dos. Una de ellas es Un lobito muy educado, de Leroux, donde un lobito muy educado tiene mucha hambre y es muy educado con sus presas. Y, por supuesto, las presas lo burlan. No les cuento más. Es interesante que llegan al final de esta historia. También les recomiendo El lobo ha vuelto, de un francés también, donde el lobo regresa al bosque. Y todos los personajes de todos los cuentos que ustedes se puedan imaginar, de los cuentos tradicionales, se enteran y tienen muchísimo miedo porque el lobo los puede comer a casi todos. Se reúnen en una casa a la expectativa de qué es lo que puede suceder con el lobo. Y entonces este llega y no les cuento más. Me encanta cómo se puede jugar con esta inteligencia del lobo. Algo que yo valoro mucho de la reinvención de la figura del lobo es que ahora ya se juega con esta ambivalencia del bien y el mal. En los cuentos tradicionales, el lobo definitivamente es el personaje malvado, el enemigo a derrotar. En las nuevas historias dotan al lobo de esas características más bien humanas en la que puede ser terrible, puede ser malvado, pero también puede ser un personaje muy amoroso, muy entregado, que sin duda va a dejar mucha reflexión. Cuenten muchas historias de lobos a los niños. También tenemos nuestros juegos infantiles, el lobo feroz. Pues esto ha sido todo. Ha sido más bien como una retahila, diría mi amiga de la retahila. Cuéntenme ustedes cuáles son los libros de lobos que ustedes recuerden que les gustaron mucho. Yo aquí les dejo una lista. En la caja de descripción van a poder encontrar las fichas bibliográficas de todos los libros que vieron. Muchas gracias por ver este video. No olviden seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos muy pronto. Au revoir. No olviden seguirme en mis redes sociales. No olviden seguirme en mis redes sociales.